Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos mantener nuestro estado emocional estable. Y podemos mantener nuestro estado emocional estable viendo el lado positivo de todos los problemas que nos afectan a diario o durante nuestra vida. Parece casi una frase de autoayuda, pero debemos ser optimistas y pensar de forma positiva. Ya que la realidad es que ver el lado bueno de las cosas no solo nos ayuda a vivir más tranquilo, sino que es una gran forma de trabajar sobre nuestras emociones. Ya que cuando ocurre algo que nos desestabiliza Y conseguimos evaluar la situación Y controlar que a pesar de todo hay algo positivo en ella Resulta mucho más fácil sobrellevar la situación con inteligencia emocional Y sin caer en el pánico Ya que cada vez que entramos en el pánico Le estamos provocando problemas a nuestra salud Por eso es importante que debemos ver el lado positivo de todos los problemas que nos aquejan durante nuestra vida o durante el día Solo así podemos evitar ciertos problemas a nuestra salud Y recuerden que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud Que Dios me los bendiga No les decimos adiós Sino un hasta pronto Y cuide su salud Y cuide su salud Y cuide su salud Y cuide su salud Y cuide su salud